No sé si fue mal o bien, si el dolor de ayer se apagó en el llanto. No sé si fue mal o bien, si el amor de ayer era tanto y cuanto. Hoy sé solo que he vivido, no sé lo que soy ni he sido. Llegué cerca del final, sin fe, más con libertad. ¿Por qué unas veces te espantan? ¿Por qué otras veces cautivas? ¿Por qué unas veces te llamas? ¿Por qué otras veces te olvidas? En un rincón de tu alma, una esperanza perdida. No saber ni hoy ni mañana, ni nunca lo que es la vida. No sé si fue mal o bien, si mi vida fue un puro fracaso. Tal vez el correr de un tren, nadie en el ángel que me esté esperando. Hoy sé solo que he vivido, no sé lo que soy ni he sido. Pero llegué cerca del final, sin fe, más con libertad. ¿Por qué unas veces te espantan? ¿Por qué otras veces cautivas? ¿Por qué otras veces te olvidas? ¿Por qué otras veces te olvidas? En un rincón de tu alma, una esperanza perdida. No saber ni hoy ni mañana, ni nunca lo que es la vida. No saber ni hoy ni mañana, ni nunca lo que es la vida. No saber ni mañana, sin fe, más con libertad. No saber ni mañana, sin fe, más con libertad. No saber ni mañana, sin fe. No saber ni ni mañana, sin fe. No saber ni mañana, sin fe. ¡Gracias!